Vamos a iniciar esta emisión con temas electorales y es que durante el programa diálogo con Ernesto López, los analistas Tania Pastor y Julio Valdivieso afirmaron que el voto en el exterior de manera electrónica dará respuesta a una deuda histórica que el Estado tenía con la diáspora. La garantía es la vaga del Tribunal Supremo Electoral, lo que se necesitaba es la ley, incompleta pero se cumple parcialmente con lo que se ha ofrecido para las personas, para nuestros hermanos salvadoreños que reciben el extranjero. Todavía hay deuda pendiente en cuanto a los alcaldes y los diputados del Parlacén, también hay deuda pendiente en cuanto a los no partidarios, sin embargo, pues es un avance y eso hay que reconocerlo, incompleto, pero es un avance, es importante y lo más importante va a ser al final del día que esto motive a los hermanos en el extranjero a votar, porque ahora sí hay más posibilidades, ahora hay verdadero acceso a votar desde donde se está e incluso a postularse sin tener que residir en el país. La segunda observación que se hace es en cuanto a que la vigencia de los DUI y de los pasaportes, aunque estén vencidos, vas a poder y es correcto. ¿Por qué? Porque tenés que facilitar, no es lo mismo que tú vayas a sacar tu DUI aquí en San Salvador, que te queda, que lo más que vas a hacer es cola, a una persona que tenga que moverse 6, 7 horas para el consulado más cercano, con los gastos que eso implica dejar de trabajar. En ese sentido creo que son. Y finalmente, aunque yo no lo comparta, el tema de que no va a haber, dijéramos, vigilantes por parte de los partidos. Pero es que el mismo tribunal, su conformación está hecha en base a la desconfianza. Son los partidos políticos los que han tenido. Entonces, creo que bien por el país, creo que se le está dando a la diáspora ahorita todas las facilidades para que puedan ejercer el sufragio.